Mirad amigos, ahí tenemos a Juan en la terracita. Hola, hola, hola. Hola amigos, bienvenidos al canal de las rutinas de Juanjo. Hola, Juanjo. Juanjo, Juanjo. Mirad que camiseta más chuli tiene mi niño hoy. Sí, pero eso sigue estando igual. ¿Eso sigue estando igual? Sí. Hoy me ha dicho Juanillo, Fátima, muy contento. Y yo, ¿qué Juanillo? Dice, que me ha apuntado una carrera. Y digo, ¿qué carrera Juanillo? A ver, esta carrera es para el día 15 de octubre. Vale. Pero es que la carrera que estás haciendo últimamente es de la cama a la nevera. Y de sello a la nevera. Tú lo sabes, ¿no? Que yo te dije que como tú no estuvieras preparado para una nueva carrera, tú no ibas. ¿Por qué? Ya sabes las condiciones. ¿Por qué te ponen tan groseras? Porque las condiciones son que para hacer una carrera tienes que estar preparado. ¿Para no? Sí, ya. Estas no son falsas para ya correr. ¿Estás preparado? No. Ahora mismo no, pero tú has dicho que es para el día 15 de octubre. Vale. 15 de octubre. Bueno, pues ya vemos, ya vemos. Y aquí en Sevilla. ¿Aquí en Sevilla es? Sí, sí, en las Arafe. ¿En las Arafe? Bueno, pues nada. Es Tour de Tania. Tour de Tania. Así se llama. Bueno, pues nada. Tú prepárate, ¿cuántos kilómetros son esta vez? Poco. ¿Poco cuánto es? Venga, dilo. 54 nada más. 54 nada más. Te has pasado 4 kilómetros de los que yo te voy. No. No, porque igual me voy a la de Almería. No, más de 50 te dije que no. Bueno, yo lo sumo dos veces. Sí, lo voy a sumir dos veces. No, 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 no. Lo sumas nada. Bueno, pues nada. ¿Qué nos queda hoy, Juanillo? Hoy nos queda... ¿Qué nos queda? Darle un empujoncito más a la terraza. Un empujoncito a la vamos a dar mueble, ¿vale? Pero fuera de la terraza. Eso, eso. Bueno, hay que deciros que ayer cayó aquí en Sevilla la Mundial, ¿vale? Sí, oye, es verdad. Y estamos muy contentos porque aparte de que lloví y nos ayuda a todos, la terraza ni se mojó. Mira, me llama mi hija y me dice, mamá, ¿por qué no has cerrado las ventanas? Digo, ¿qué ha pasado? Que me ha entrado todo el agua para adentro y está esto que voy a... Me hace falta hasta un flotador. Digo, ay, madre mía, que se me ha olvidado cerrar las ventanas cuando me fui. Es verdad, cuando yo me fui, estaba cayendo chispitas. Pero cuando me monté en el coche cayó la mondial. Chispitas de goterones gordos. De goterones gordos. Pero cuando ya me monté en el coche, la que cayó, ay, la que cayó, que en el vídeo anterior veis... Arroso. Que en el vídeo anterior veréis como Juan ya al final limpió su coche la mar de bien. Se quedó más limpio. Y es verdad que me dice mi niña, mamá, ¿por qué no has cerrado las ventanas y el agua está, vamos? Digo, ay, Dios mío, digo, por una vez, cariño, coge la fregonita y recoge el agua. Llovió con la intensidad suficiente. Sí. Para que el coche se quedara un nuevo. Claro. Madre, que te trajo. Sí, sí. Y es verdad que este toldito que está aquí nos ha venido de lujo porque cuando llegamos la terraza estaba seca. Porque mirad, yo tengo aquí un techo, pues la verdad es que bastante amplio para que no me caiga el agua. A ver. Pero por aquí sí es verdad que me caía bastante. Nosotros cuando salimos a comprar y a recoger niños al trabajo, fuimos al Costco, ¿vale? Y necesitábamos cositas, pero yendo para allá dijimos, teníamos que haber, porque yo cuando nos fuimos, sacamos, yo saqué. Sí, los cojines, los cojines. Porque preveíamos la lluvia, que después cayó, pero digo, uff, la madera. Verdad, no hemos tapado el banco. La que le va a caer a la madera del banco, se va a atropellar, se va a perder. Estábamos sufriendo los dos. Bueno, pues cuando volvimos, me asomo y estaba el suelo seco. Ni una gota. Nada, hablo un poquito más alto, cariño, porque es que fuere mucha acústica y no se te oye bien. Ni una gota. Ni una gota. Bueno, mía, entonces, lo que decía, entonces, vamos a quitar el mueble que tenemos detrás de Fátima. Lo vamos a quitar. Esto me voy a desprender de él, como ya os dije en el día anterior. La escalera, la escalera sueño todas las noches que hacer con ella, Juan. La escalera. La escalera tiene un sitio que no es fino. De momento se va a quedar aquí. Ya, es que no puedo, ahora imito que no puedo ponerla a ningún lado. Porque no se puede eliminar. No. Podríamos incluso, fíjate lo que te digo. Lo he pensado sobre la marcha, ¿vale? Vale, vale, venga. Evacuar todo lo que tenemos encima de la de Mario, de nosotros, de ropero. No, cariño, tú sabes lo que es cada vez que yo tenga que coger una escalera, meterme... No, hombre, es que eso no es fácil, no es fácil, no es fácil, como suele decir, para mí, para mí. Escúchame, ¿quién se sube a los sitios? Yo. No, pero muchas veces, si tú no estás, me hace falta, yo la cojo. No será mejor, no será mejor abrir la puerta del trastero y dejarla caer. Y dejarla caer. Esto que se arregle, donde quepa. Es una forma, una forma. ¿Entonces dónde vamos nosotros a...? Vamos al lío. Ah, pero le voy a enseñar a los amigos, mirad, ya está vacío, como os enseñamos, ya está vacío. ¿Le vamos a enseñar a los amigos qué hemos hecho con la silla? Sí, vamos allá. Pues claro, al sacar la silla del mueble de la entrada, mirad dónde las he puesto. Estaba acá en la puerta. Claro. ¿Qué hacemos con ella? La estábamos rifando, rifando, pensando dónde le vamos a colocar y aquí se le vamos a ir cada uno más. Claro. Eso era que cada vez que llega gente aquí a casa, de sentada familia, pues tendríamos que ir donde estuviera la silla, para recogerla y que se pudieran sentar. Es que aquí de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando, más bien, a diario viene persona. Pero como aquí tenemos en casa... Familia, amigos... Como aquí tenemos en casa una máquina de pensar, que se llama Fátima, que es la que piensa... Hombre, no he pensado mucho, he visto el hueco dicho aquí. Mirad, mirad. A mí no me molestan aquí, yo entro y prácticamente, que no es que es algo que diga, bueno... ¿No le he hecho cuenta? No le he hecho cuenta, no queda tan mal estéticamente, vamos a decirlo. Pero bueno, como que vale. Que vale, pues mira, aquí he metido las sillas, aquí las he metido. Es verdad que tengo aquí cuatro y las otras tres, espérate que me he dejado el paño de limpia aquí detrás de la puerta. Y aquí tengo otras tres, que por cierto, esos palos de cepillo y de fregona nuevos los tengo que quitar de ahí. Ponerlo a mover dónde, voy a poner donde pone las cosas. Para ti voy a guardar paño. Voy a ponerlo aquí. Que se vaya secando con el aire de la ventana. Bueno, nada, nosotros vamos a quitar mueble, ¿te parece? Claro. ¿Te acuerdas cómo se quita? A ver, cuando fue el cumpleaños de Ariel, ¿vale? Nos regalaron una maceta. Sí. Uno de los invitados. Sí. Nos regaló una maceta. Y esta maceta la descubrimos, como os dijimos en vídeos anteriores, que era la maceta del dinero. Bueno, que era atrayar dinero, pero... Eh... No sabemos cómo se llama técnicamente, ¿vale? Sí, lo podría buscar, pasa que... Exacto. A ver, señores. Que yo no quiero dinero. Yo no quiero dinero, yo quiero felicidad. Y salud. Y salud, ¿verdad? Que con felicidad y salud se tiene de todo. ¿Eh o no? Positividad, se dice en esta vida. Juana, que tiene positividad. 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 Abre, abre. ¿Qué abro? ¿Más? A lo hombre. ¿Más? Si te quedas una cuarta hasta tu cabeza. Ya no llego, pero por si acaso. Venga, ya hombre. Bueno, entonces. Bueno, entonces. Quita, quita, quita primero lo que tienes al lado. No vaya a ser que cuando lo quite se vaya a caer el carro. Vale, vale. Es lo más... ¿Vale? Tiene razón, pero... Estaba diciéndole a los dos amigos que para desmontar el mueble tenemos que quitar primero las puertas. ¿Van a tosnillar? Sí. Entonces voy a poner esto en llegar porque esto va en dos cuerpos. Así y otro aquí. Y esto va encajado. Sí, eso va por clip, todo, ¿no? Como clas, clas. Todo encajado así, pues... ¿Vamos a desmontarlo? Yo voy a quitar esto, no se le vaya a olvidar. Y es verdad que como se mueva el mueble y se caiga esto, del séptimo para abajo, esto va a ser una escabechina. Bueno, esto lo voy a poner yo en la entrada porque esto no... Yo no lo quise. Vámonos, lo voy a poner aquí, por lo pronto. Ahí, apoyado. Y ya me compraron un carro de estos de los que aguantan peso, por si acaso tengo que transportarlo. Oye, es fácil recoger los destornilladores, ¿verdad? En invierno nos daba pereza, ¿verdad? Cuando teníamos que coger un destornillador y salir ahí afuera con el frío. Hombre, con todo el lente que está para caer en la vida. Ahora está dentro de casa, no está mal, no está mal pensado. Con todo el lente que cae en invierno. Oye, yo si me siento aquí desde el banquillo, a ver, ¿te voy a ir bien? Puedo hacer lo que tú quieras, cariño. Uy, uy, que estoy cansadita, uy, uy. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira que bien vemos a Juanito. Bueno, ahora cuando desmontemos el mueble necesitamos de vuestra opinión, ¿vale? Porque Juan y yo, como de costumbre, estamos los dos discrepando un poquito. Eso es bueno. Estamos discrepando porque tenemos varias ideas. Cuando se discute se concreye. No, está todo bien, no, está todo bien. Lo ponen de cualquier manera y al final no te gusta. Y él me dice como siempre, vas a hacer tú lo que tú quieras para que te digo nada. Eso al final de la discrepancia, ¿vale? Dice, no sé para qué discrepo si al final vas a hacer lo que tú quieras. Digo, no, hombre. A ver, decílinos a ustedes, ¿a qué es verdad? Claro. Te hace falta más amigos para que te lo digan, ¿verdad, cariño? Ese apoyo, ¿eh? Ese apoyo hacia mi niño. Ese apoyo. ¿Cómo te pica, eh? Ese apoyo, venga, apoye a mi niño. ¿Cómo te pica, eh? Dale al like a mi niño. La madre que te parió. Es que ya no tiene que ser amigo. Claro. Bueno, pues eso, que tenemos discrepancia y ahora os vamos a decir, ¿en qué? Dice que el que tiene amigo tiene un tesoro. Yo tengo muchos tesoros. Y es verdad que, hombre, que lo que él me está diciendo es lo que yo pensaba al principio. Pero digo, me encanta llevarle la razón. Pues ahora vamos a dar por cambiar de opinión un poquillo. Porque él me dice, vamos a ver, a ver si sabéis por dónde voy. Él me dice, es que tú eres muy simétrica. No, eres cuadriculada. Cuadriculada y simétrica. Y cuando pones las cosas, te gusta que en el lado izquierdo estén igual que en el derecho. Pues si es que no tiene que ver una cosa con la otra, son dos cosas diferentes. Eres cuadriculada. Sí. Y simétrica. Pues yo estaba siendo simétrica por el estado de que me gustan las cosas simétricamente. Sí, y luego eres cuadriculada porque lo que se te mete en la cabeza es lo que hay. Claro. Bueno, pues después de ese piropo que me ha echado mi señor esposo, ¿vale? Pues él dice que es que tú tienes que poner en el lado izquierdo igual que en el derecho. Es decir, la figurita está para un lado, la otra tiene que estar simétricamente igual que el lado del otro lado. Y yo digo, bueno, es que mis ojos son así. Pero esta vez, ahora que he cambiado yo mi simetría, él ha querido, pues, conservarla. ¿Verdad, Juanillo? Sí. Está pasando un avión. Oye, Fátima. Dime. Esta puerta va a dar clic y si se va a poner en el lado. ¿Qué va a dar clic? ¿Cómo? Vamos a ver si ese mueble lo has montado tú. Me refiero que ese mueble venía desmontado tú. Ahora. Lo que pasa que es verdad que como lleva tiempo, pues, no sé si es que por el tema de que está un poquito descuadrado, ¿no? Te está costando a lo mejor más trabajito. Ten cuidadillo. Mira, yo te doy un consejo. Sí. Y si... Espérate, vi para abajo. Y si coges el camino y sacas el mueble... Ay, perdón, no la mueble. El mueble al comedor lo tiendes. No será más fácil que lo... Es que si le digo, haz esto así en algo bestia, me dice, ¡no! Pero si se lo digo así de buena manera... ¿Qué ha dicho? Nada. Que, hombre, te lo digo porque te va a ser más fácil, ¿no? Sí, cariño. No, ha visto ya el sí, cariño. Se lo he dicho antes, como me ha oído por el camino, ¿vale? Que se te va a caer. Que tienes que sacar todas las cosas de mover el mueble. Sí, cariño. Es que usted no conoce ya a Fátima. Claro, no. Fátima es... ¿Tiene WhatsApp? Claro, igual no tiene WhatsApp. ¿Más que qué? No tiene WhatsApp. Me hemos juntado a buena. Igual no tiene WhatsApp. No, la tengo yo solamente, ¿no? Me hemos juntado a buena. ¿Quieres que te ayude? Pues no lo sé, espérate. ¿Ves? Yo te lo tengo que decir así. ¿Quieres? He dicho que no lo sé. Eso, eso. Te echo la mesita esta para acá porque no vas a poder, ¿no? Espérate, ¿con el cabe? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Espérate, un momentito. Bueno. ¿Qué? Vamos a marcarlo. Vamos a poner el bocalino. Y vamos a intentar de... Espérate. Espérate, 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 espérate. De... Ay, espérate, ya. Voy a cerrar aquí para que no haya tanta... Ay. Vamos a cerrar. Pues salimos de la terraza. Así no pesa, ¿eh? Con todo lo que pesaba el puñetero cuando estaba cargado. Ay. Pero entonces, a ver, vamos a ver. Tú nunca has sabido que pesaba esto porque no te has corrido. Lo empujaba yo. Sí, porque yo no había manera de empujar esto. Tú eres del dedo. Y más yo te decía, que hablas, yo te decía, tienes que descargar muebles porque así no lo puedes mover porque te los descuadras y los rompes. Oye, el panero atrás está ahí. ¿Aquí? Ah, vale, porque le falta un panero hecho por detrás. ¿Qué ganas tengo de...? Bueno, lo mejor es que ya está afuera. Vamos a abrir. Y ahora, espérate, me voy a poner un ángulo que te pueda... Para que la luz no moleste. ¿Te has gustado, eh? Verás, yo te ayudo, pero como tú dices, mira, se te ha caído una pieza. Se te ha caído una pieza. Pues voy a poner esto. ¿Vas a entrar más en la terraza? No. Pues voy a cerrar aquí para que no... Vale. Lo va a desmontar bien porque este mueble se lo va a llevar mi cuña. Porque tiene un jardincillo y le viene estupendamente. Exactamente. Juan quería llevarlo entero, pero no hay furgonetilla ahora mismito que pueda... Que lo puedan dejar. Dejar. Así que va a desmontar lo mínimo. Es que son clics, es que son clics una... Es una putada. Es una putada, sí. Esa es la palabra. ¿Tú te acuerdas cómo iba? Sí. Perfectamente. Lo que pasa es que tengo los tornillos quitados. Sí. Pero los clics... Pero vamos a ver, los tornillos al tenerlo quitados no sale la puerta ya, de por sí. No. ¿No sale con la puerta así? No, ya ve. Mira, ya ha salido. Mira, ya ha salido. Porque es que me da más miedo de tirar. No sé, que hay clic que hay que meterle después. Se parta la pestaña. Vale. Pues ya sabes cómo se hace. Mira, mira. ¡Eh, a, eh! Así es que a clic, clic, clic. Puerta quitada. Puerta quitada. O la puerta quitada por aquí. A ver, esto va a ir rápido. Además lo vas a desmontar en dos piezas, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí. Pues ya está. La puerta va a ir entera. Porque bueno, la puerta depende. Porque la puerta de mí es... Ahí tiene. La puerta va también... Dividida. Dividida. En dos trocitos. ¿Veis? Aquí está... La partición. ¡Partición! La partición. Laυχación. La Bueno Juanillo, ¿qué pasa? Ya has podido separar las dos partes, ¿no? ¿La verdad es que sí? ¿Ya has podido separar las dos partes? Es que con el tema de que son pestañas es complicado porque para que no se partan a la hora de sacarlas pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Exactamente. Bueno. Una parte, esta es la otra que lo que podríamos hacer es este tramo que se va a usar de quitarlo. Vale, porque es el que une un tramo con otro. Vale. ¿Pero no se puede quedar así? Porque de todas maneras después... Se puede quedar así. Pues entonces, porque si lo van a montar nuevamente, contra menos tengan que quitar mucho mejor, ¿no? Claro. Yo creo que sí yo también. O sea, si cabe así, la cosa es que quepa así. Lo que trae. Vale. Yo, de todos modos, cuando lleguen a por él, y le pueden llevar a esas dos partes, porque dudo que se pueda llevar a las dos partes, lo que digo es que él se llevaría una y me llevaría a otra. Vale. Estupendo, sí, es verdad. Vale. Echa el asiento pa'lante y ya está. Exactamente. Echa el asiento pa'lante y la pongo... Pues no le quites más nada por la sencilla razón de que... Incluso las puertas también caben enteras. Pues ya está. Pues entonces no le quiten más nada, porque me lo van a tener que montar cuando lleguen. Exactamente. Y la verdad que parece que no, pero es una paliza y un coñazo montar y desmontar el mueble. Vale. Vale, porque esto, a ver, esto una vez que se monta, eso tendría que ir por detrás así. Claro, eso es para... Para que nosotros se nos quito... Se nos quito... Se nos cayó. Claro, en el momento que se descuadra un poquito... Claro, es que si te pones... Te cuida que tiene una... Si te pones a mojarlo para un sitio y para otro... Venga, débil. Esto es un cartón muy fino y esto es como un cartón plástico. Sí, como todo lo que le ponen a detrás de... Es muy débil, ¿vale? Y esto iría aquí, ¿vale? Pues nada. Yo lo que digo, que estos muebles también, pero tienen... No pueden ponerle tampoco mucho peso. A ver, ¿tiene su guasa? Tiene su guasa, sí. Pero como yo os dije, hay muebles más buenos, muebles menos buenos. Este estaba entre medio, ¿vale? Porque estaba entre medio. Pero es verdad que sí me ha hecho mucho labio. Y mira, las tablas todavía... Lo que habla todavía, verás, tú me vas a ver que tiene aquí una pestaña que se le habrá caído. Esta pestaña se la ha caído de aquí. Ah, ya, ya se la he puesto yo. ¿Ves? Este mueble se sabe bien. Después las pestañas se le quitan, las puede echar para abajo y caben cosas más altas. Quiere metecubos, fregonas, escaleras. Eso me lo tenemos aquí a la derecha, ¿no? Eh, bueno, déjalo ahí al lado, sí. Déjalo ahí al lado por el punto. Sí, porque al fin no afecta el paso. No, no. En la puerta se puede poner en la cocina. En la puerta de... Que no, que no, que la dejes ahí y ya está. Lo dejes ahí. Si es todo esta tarde se lo van a llevar. Déjalo a un ladito, que no tape la televisión y ya está. Pon el panel, eso sí, pon el panel para que se pueda pasar. Lo que sí es verdad que el huele que tú has puesto allí es complicado a la hora de pasar, ¿eh? No, eso lo voy a poner aquí. Ah, pero lo voy a poner inmediato delante. Ah, vale, vale, vale. Yo decía, digo, porque ahí no... Si lo dejes ahí, nos vamos a dar cada golpe al pasar que no veas. Vale, está bien. Esa, por lo importante que esto ya está afuera. ¿Está afuera? Esto ya desaparece. Voy a agarrar una bolsa de plástico, agarrarle los tornillos y las patas de eso. Sí, y las patitas, que no se pierdan. Ay, yo quiero meter el destornillado en su sitio. Toma, ya puedes meter el destornillado en su sitio. Mira qué fácil. Es más que tengo que armarle de entrada. La bolsita, claro, yo recordaba que... Uy, que se ha quedado el carro aquí. Este carro también es para bajarlo. Si le hacen avión, para llevarlo a transportar, pasa que yo no... Yo quiero un carro de estos de... Que aguante mucho peso. No, no, no. Sí, no, esos que son... Que el de Domenlí que aguanta un montón de peso. Sí, no se pierdan. Aquí están los destornilladores. Pues ahí se pone. Mira qué fácil. Pues ya está. Mi sueño hecho realidad, bonillo. Hemos vaciado la terracita. Hemos vaciado la terracita. ¿Quién te cumple a ti los sueños? ¿Quién te lo cumple? Tú, Juanita nomás. ¿Juanita, dicho? Juanito. Ah, muy bueno. Es que no lo ha entendido, Juanita. Se me tiene un poquito de dolor río. Pues nada. No está la bolsita rota ni nada. Te has fijado de que esté bien, ¿no? Esto ya que no estoy bien ni nada. Entonces, ¿sabéis? Que reciclamos muchas veces las bolsas. Y después, a lo mejor, las reciclamos. Y tiene un agujerito, dos agujeritos, tres agujeritos. De tanto reciclar. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues nos vamos a ir a la terraza y le vamos a comentar a los amigos lo que nosotros estamos pensando, ¿vale? Es una cosita aquí. ¿Y el fiso? Ahí no hay fiso. Bueno, hay fiso de pintor, fiso de... Vale. El fiso gordo ese de... No sé, yo me quería que tú decías el fiso que nosotros utilizamos para los papeles de regalo. No. Mira, yo voy de sillón en sillón. Ustedes habéis dado cuenta, ¿eh? Esperamos que yo llevo ya terita desde esta mañana. ¡Oh! ¡Mi ensaladilla! Bueno, mi ensaladilla, mi patate, mi zanahoria. Aunque se me han quitado... Se me han quedado sin cardito ni nada. Mira, bueno, lo voy a pinchar. Es que esta noche voy a hacer ensaladilla que viene mi hermano. Míralo. Es que vamos... Esto está hecho ya. Esto está hecho ya. ¡Oh! Esto está hecho ya. Así que sí, va a quedar sin agua y todo. Pues lo voy a echar en un colador y para que se enfríe y ya después poder machacarlo porque yo lo que hago es machacarla. Nada, la he puesto en un colador y ahora voy a esperar a que se enfríe, ¿vale? Para poderle echar yo todo lo que le he hecho. Bueno, pues nada. Vamos a la terraza que os voy a comentar una cosita. Bueno, Janiño, que nos vamos a la terraza a decirle a los amigos lo que hemos pensado, ¿vale? Claro, ya hemos dejado aquí el ladito como hemos dicho. Ya hemos dejado aquí hasta que vayan a recoger. En dos, con la cosita y las cositas que necesitan. Los tornillitos. Así es. Y nada, aquí tenemos... ¡Uuuh! El huequecito libre de nuestra terraza. A ver, ponte aquí, ponte aquí que yo vea. Eso hay que barrerlo luego, ¿ves? Porque estoy viendo ahí... Hay que darle un flete. Hay que darle un cetillo. Después va a quitar el mueble. Limpiarlo y eso. Aunque bueno, como hemos pintado hace poco no te crees que hay mucho. No, no, no. El suelo. Sí, no, me refiero al suelo que tampoco hay mucho porque como hemos pintado hace poco hemos puesto el mueble reciente. No ha caído nada. No, la verdad que cuando lo pintamos sí cabía. Sí cabía detrás del mueble. Oye, te veo lejos, ¿eh? Que no. ¡Ejo, ejo! Y los pipis cantando. ¿Qué tenemos aquí arriba? Aquí arriba, ¿ves ese agujerito? Los pipis cantando. Ay, espérate. No lo enfoco bien. Espérate. Tenemos ahí un nido de... Ahí, en el tubito ese ahí están los pajarillos. Que no vea cómo se me cagan ahí pero bueno, me encanta oírlo. Sí, porque son vidas. Bueno, la cosa es que con nosotros queríamos quitar el mueble ¿para qué, para qué, Juan? Pues queremos poner en principio uno como aquel, ¿vale? Exactamente. Pero, pero, Fatimita, ¿verdad que es lo que ha dicho? Pues yo cuando fui a buscar el cojín del... el asiento del palé, ¿qué estuvimos viendo, Juanillo? Pues estuvimos viendo otro tipo de asientos pero de tipo árabe. De esos pus que son confortables, altos, redonditos, grandes, que te sientes y dices ¡Madre mía, que aquí me quedo yo! ¿Eso de los que tú pegas una carrera te tiras encima y dices aquí me quedo todo como caigo? Vale, pero no eran tan grandes, eran medidas para un asiento, ¿sabes? Por lo menos para poner un par de ellos. Me refiero a la comodidad. Sí, sí, porque los hay muy grandes, no, no son grandes, son... A la comodidad. Para una persona, ¿vale? Pero era para poner dos. También es verdad que podríamos poner ahí un estante con muchas macetitas. No. Pero, claro, lo que nosotros queremos es asientos, porque es verdad que aquí a lo mejor me siento yo y mi Juanillo, pero si viene mi hermana y Julio o si viene otra parejilla... No porque no nos guste si es la maceta. Nos gusta porque mira, me he dicho mira. Pero, no compartiríamos la terraza. Claro. Y lo que queremos es compartir. Exacto. Queríamos venir con los amigos, queremos venir con las familias y, bueno, hay otra parejita, ¿verdad? Cabe muy bien. Bueno, ya se ponen aquí dos sillitas, también caben, ¿no? Pero depende de cómo sea cabrón. Bueno, también es verdad, pero... Como sea como dos como nosotros o dos como yo. Como sea dos como yo, ahí no cabe nadie. Bueno, aquí sí cabemos los dos perfectamente en el banco, esa es la verdad. Aquí cabemos muy bien. Simplemente dos personas. Dos personas. Y otras dos. Pero los Poo eran muy monos, eran muy monos, eran demasiado monos. La verdad es que me gustaría enseñárselo a los amigos, ¿vale? Para que ellos también pudieran en ese momento opinar por lo que yo he visto, ¿sabes? Porque a lo mejor no tienen ellos la visión del Poo que yo he visto. cuestión de que nos acompañe a la tienda y le enseñamos isofacto. Claro, creo que lo vimos en Leroy Meslin, ¿no? Creo. De nuestras intenciones. Yo creo que sí que fue Leroy Meslin. Es que estuvimos viendo un montón y la verdad es que había algunos que eran preciosos. Lo importante es que ya no hemos desechado de muebles. Ya está, ya no hay muebles. Amigos, ya no lo habéis puesto en comentarios, pero ustedes el mueble ¿cuándo lo vaya a quitar? ¿Cuándo lo vaya a quitar? ¡Ya lo hemos quitado! Todo lo que había adentro. ¡Ya lo hemos quitado! Que para eso tenemos una cabeza pensante. Bueno, bueno, menos más o menos más que tú me dijiste que la tela la pusiéramos hasta el final. Porque me decía Fátima, ponla hasta el final. ¿Por qué? Porque si cuando quitemos el mueble quede la tela hasta el final. Y la verdad es que ¿Y Juanes y yo no te engañas? No, no, yo me alegro mucho porque ahora tenemos las bombillitas, lo tenemos todo hasta el final y las pilitas que ya puedo acceder a ella que yo decía Juan, que con el mueble no puedo se da las pilas, me cago en la mano. Y ya tenemos toda la telita y todas las bombillitas. ¿Y eso? ¿Para que no se vea? ¿Qué haces? ¿Qué? Lo metes aquí de atrás. Ahí detrás ya está, pero si no le da el sol ni le da nada, ¿verdad? Sí, está estupendo, está ahí escondidito. ¿Ves? Pues de lujo, me parece de lujo. Por nada, amigo, lo que quiero es que me pongáis en comentarios, vamos para adentro. ¿Qué nos parece este pequeño y gran cambio de la terraza porque dice mucho de ella con el mueble fuera de ella? Sí, Es verdad que la escalera, si tú pones algo allí, la escalera tenemos siguiendo el mismo problema, ¿eh? Que si tú la escalera no tenemos dónde ubicarla, cariño, vamos a abrir el trastero y vamos a echar la escalera para ahí. Eso sí, hay que ser un juego de llave. Pero si no te cabe ni entrar a la mano, ¿cómo va a partir de...? No, me entra la mano, no me entra la mano. Sigo pensando lo mismo. Ay. ¿Qué? Sigo pensando lo mismo. ¿El qué? Guardar la escalera. Que no lo guardo al harto de un armario, Juanillo, que eso a quién se le ocurre guardar la escalera guardar tú un armario. Que no. Bueno, por favor, ponernos en comentarios qué hacemos con la escalera porque esta escalera no es legable. Si no se va a ver. No, no, es que no se vea, es que yo no puedo cogerla. Es que tú no la coges. No, como que no la cojo, la cojo un montón de veces para limpiar muele por arriba. O sea, es que tú no... Que no, que no, que tú te subes en un banquillo a la hora de subirte, tú eres muy ágil y coges el banquillo y te subes. Pero yo siempre utilizo la escalera porque yo me siento más segura. Pero usted debe ir a... Para que usted debe ir a lo que me refiero. La escalera está ahí. Claro, está ahí. A mano. A mano. Pues estupendo. Juanillo, quítame las cortinas. Pero porque tú estás. Escúcheme. Pero porque tú estás. Voy, como va. Claro. Mientras que tú estés, yo te lo voy a decir. Juanillo, cambienme a aquello. Escalera. Y lo cojo. Claro. O sea que, Fátima, la escalera, no la agarra para nada. No, pero, vamos a ver, dilo así. Cada vez que voy a coger la escalera, me dice, ¿Dónde vas con la escalera? Y yo le digo, pues a coger. Y me dice, pero no estoy yo. Correcto. Entonces, no es que yo no coja. Ea. Quiero que tú me llames y la coge. Lo hago yo. En vez de subir tú a la escalera, me subo yo. Pues entonces, no digas que yo no la cojo. Porque evito de que tú te puedas caer. Vale, pero, y tú también te puedes caer, ¿no? Lo mismo que yo. No, no es lo mismo. Ah, vale, me está llamando torpe por toda cara. No, no, me la cojo. Eres tú por el camino que me la quita, me la quita de las manos y te subes tú. Y como soy yo el que la coge, y soy yo el que. Tiene que decir. Pero tú siempre no estás aquí. Tú imagínate, tú no estás y yo, como soy así, me gusta coger las cosas. No. No, que tú digas que no. Bueno, que yo las escaleras las quiero a manos. Que sí, que sí, y que sí, que no lo voy a poner los hartos del ropero. Ya veremos. No, ya veremos. Ya veremos a discutirlo. Otra discrepancia que vamos a tener cuando cortemos el vídeo. Vale, Tomar una decisión sin antes probar nada. Mira, yo lo que voy a hacer es que en lo hartos del armario no lo voy a poner. Escúchame. Te lo digo o no, que no te escucho, pero no te voy a hacer caso. Ya he buscado un sitio para las escaleras. Vamos a probar. Bueno, no, 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 en lo hartos del armario no voy a probar. Descártalo, porque no lo voy a probar. ¿Vale? No. Vale. ¿Hay otra opción? Mira, que nos pongan en comentarios, por favor, los amigos, todas las opciones que ustedes veis para poner la escalera, ¿vale? Pero no lo hartos del armario. Hay otra opción. Sí, ¿cuál? Detrás de la puerta del dormitiero nuestro. Que ahí no te cabe un apis, que tiene las cañas de pesca, que tenemos yo que sé que cuántas cosas. Yo tengo una caña de pesca, no, una caña no, tiene una caña, tiene un hierro de la caña, tiene, yo que sé, que no cabe. Tiene los percheros que no cabe detrás de la puerta. Bueno, con el modo detrás de la puerta de la cocina, que no hay puerta. Bueno, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarlo en stand-by, ¿vale? Vale. Poned en comentario, amigos, dónde ustedes pondríais la escalera, porque evidentemente no me digan que me deshaga de ella porque no me puedo deshacer de ella. Es una escalera, me sirve para subir malos sitios y lo tengo que tener en parte de algún sitio de esta casa. Y también poned en comentario qué pensáis sobre si ponemos otro banco o si ponemos los pubs, ¿vale? Pero os vamos a enseñar los pubs para que ustedes podáis opinar. Yo digo que si tú no utilizas la escalera porque la utiliza cuando estoy yo y el que la coge soy yo, ¿por qué te tienes que negar a ponerlo en el alto del armario? Cuando ahí se coloca perfectamente y no se ve. Juanillo, que no quiero lo alto del armario. Pero tú me has escuchado. Bueno, yo te estoy escuchando. Tú has enrazonado lo que yo tengo. Yo he enrazonado pero en el momento que yo ve la escalera arriba sé que sé que me va a hacer falta para algo y me voy a acordar de ti. No. Pongo la escalera en lo alto del armario. Y no voy a discutirlo. No voy a discutirlo. ¿Vale? No lo voy a discutir. Vamos, mira. Esto es como, por ejemplo. Juanillo, ahora hablamos porque te estoy diciendo de que no lo voy a poner debatón del armario. Quiero razonarlo contigo. Pero que no voy a razonar eso. Un momento, pero un momento. Suponte de que hay que cortar un trozo de madera. Es cabezota. Oye, espérate. Suponte que hay que cortar un trozo de madera y tú la segueta o el serrucho o como se quieran llamar a los amigos tú no lo utilizas. No, pero es que los serruchos los hemos dado. suponte una suposición. ¿Y quién la corta? Yo. Sí. Vale. Y la segueta o el serrucho no cabe en ningún lado. En ningún lado. Vale. Y digo, bueno, como el que lo utiliza soy yo, voy y lo coloco encima de la madera. Porque yo estoy segura de que ese serrucho yo no lo voy a coger. Pero la escalera estoy segura que no, que la escalera yo la uso. Que esto es lo que tú crees, que yo la uso cuando tú no estabas. Así, 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 así de veces, así, así de veces. La utilizo. Así de veces que tú no bebes. Así, así, ¿vale? Así que no la pienso ponerlo alto en el armario. Y ahora le vamos a dar un beso a los amigos, ¿vale? Esa carita de felicidad porque no pienso ponerlo. Bueno, amigos, ya sabéis, por favor, si os gusta si os gustan nuestros vídeos que es Juanillo pues nada, que os suscribáis, porque aquí entre disputa y disputa nos seguimos queriendo mucho. Sí, sí, yo te quiero mucho pero la escalera me arriba. Que os suscribáis, que le deis like a la campanilla para... o la campanilla, o la campanilla. La campanilla de la garganta. Esto tendría que ser una cosa falsa pero lo vamos a hacer en el vídeo, ¿vale? Bueno, bueno. A ver, amigos, que os suscribáis, ¿vale? Porque cada vez que os suscribís para nosotros es engrandecer la familia. Y una familia grande es muy bonita. Así que queremos que entréis dentro de nuestra familia. Y que le deis al like, al me gusta, a la campanita, a la campanita, ¿vale? Para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí os mandamos un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡I'm family!